Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo la crítica de Kingsman, el círculo de oro La secuela de una gran película llamada Kingsman, el servicio secreto Como siempre os voy a traer esta crítica sin spoilers Así que espero que os guste y comenzamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Lo ha conseguido? Pues... no Kingsman, el círculo de oro, sigue el mismo esquema que seguía en la primera película Pero multiplicando la acción Esto no es del todo malo, pero sí es un poco decepcionante en el tema historia Y me explico un poquito más La película empieza con acción desde el primer minuto, cosa que no está nada mal Pero es cierto que quizás enfatiza más ese tema que no el tema de la historia En la primera película teníamos una historia que a mí por lo menos me pareció bastante original Con alguna que otra sorpresa y un poco más arriesgada Esta película no arriesga nada en absoluto Y tenemos una historia que es bastante convencional Algo que ya hemos visto con anterioridad Eso no significa que sea del todo malo Porque nos da más dosis de acción La acción es mucho más exagerada Y todo en este universo está más exagerado Pero es cierto que ha sido una pequeña decepción el tema de la historia En cuanto a los personajes Me sigo quedando con Exy Que creo que Taron Agerton hace un grandísimo trabajo Colin Firth también hace muy buen trabajo Y es un tándem perfecto para Exy Y luego Julianne Moore Que creo que ha sido un gran personaje Gracias en parte a la actuación de la actriz Pero me quedo con el villano de Samuel L. Jackson Y su compañera Sofía Beutela Creo que lo que hizo Jackson con ese personaje Ese matiz que le dio Fue muy importante para la película Y es uno de los motivos por los que funcionó tan bien En esta película se echa un poco en falta Un personaje de este estilo No igual, ojo Pero sí un personaje un poco más diferente De los otros personajes no he dicho nada Pero es cierto que se compenetran bastante bien Que son un punto también clave y a favor para esta entrega Y son bastante carismáticos todos En cuanto a los personajes ya digo No hay ninguna queja Pero no contaron con Colin y con Julianne Moore El tema de los Statesman está bastante bien Pero para mí carece un poquito de interés No es una historia que te enganche tanto Como atrapaba la historia de la primera entrega Así que bueno En general, en líneas generales El tema de la historia, repito Me ha decepcionado un poquito En el doblaje no voy a poner ninguna pega Es un doblaje que me ha gustado Y como sabéis no afectará a la evaluación final Pero es un doblaje que está bastante bien Los efectos especiales me han gustado mucho Me ha parecido que canta un poquito En el tema del teleférico Y también ha cantado un poquito en la escena de la pelea del coche Pero en general Son unos efectos especiales que están bastante bien Y la banda sonora Una banda sonora continuista Como a mí me gusta Vuelven los compositores Henry Jackman y Matthew Mark Que son los que ya se ocuparon de componer La banda sonora de la primera entrega Y es una banda sonora que a mí personalmente me encanta Y en esta también tenemos temas muy buenos Así que la banda sonora para mí es todo un acierto La acción como digo está muy bien Pero no llega a superar por ejemplo Ese clímax que vimos en la primera entrega O esa escena de la iglesia Acompañada de la música Free Bird Que si hubiese sido R y hubiesen añadido sangre Ya hubiese sido la hostia Pero es una escena que a mí me gustó muchísimo Y tampoco he notado eso en esta película No hay escenas que puedas decir son memorables Aunque la escena del maletín del paraguas No diré nada más Me ha gustado bastante Igual que utilizar ese látigo que habéis visto en los trailers Que también me gustó bastante Así que para finalizar Tengo la sensación de que han ido por la vía rápida Han intentado seguir el esquema de la primera Y poco más No han arriesgado No es tan original como aquella Pero sigue siendo una película muy entretenida Muy divertida Con buenas dosis de acción Y para pasar un buen rato Así que mi nota para esta secuela Es un 7 Y hasta que llegamos hoy Esta ha sido mi crítica sobre Kissman El círculo de oro Como veis es una película que es muy entretenida Pero me quedo por mucho con la primera entrega ¿Cuál es vuestra opinión sobre la película? Podéis dejarlo en comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte y suscríbete Para más vídeos Recuerda que esta es una opinión personal No tiene por qué coincidir con la vuestra Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!